Música Estamos de regreso mis amigos aquí en su programa Frente a Frente, por cierto hay varias personas aquí que nos acompañan en el estudio varias personas que conocen a José Gregorio desde hace mucho tiempo en su época de secretario, aquí en su actividad política varias damas por cierto aquí que desean hablar con él e incorporarse a su actividad política les recuerdo el número de la mensajería, el 0424-232-3228 por allí ustedes se pueden comunicar con nosotros Te voy la bienvenida, José Gregorio, ¿cómo estás? Hola Jairo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días ¿Cómo estás? Bueno, primero quiero saludar a los vecinos de Los Altos Mirandinos por escuchar este prestigioso programa Frente a Frente y por supuesto date la felicidad del día de ayer por el día del periodista y a todos los periodistas del país Estamos de octavito, ¿viste? Así es Bueno, tenías tiempo, si tenías que estar por aquí Adelanto, José Gregorio González, concejal del municipio Baruta por el partido Voluntad Popular le tocará aclarar cuál Voluntad Popular Además de eso es el jefe de campaña del candidato Freddy Superlano en el estado Miranda Yo quisiera empezar ¿Cómo estás viendo las perspectivas de esta campaña electoral y el ánimo o desánimo en este proceso de primarias? Bueno chicos, fíjate Este es un proceso electoral inédito en el país donde la oposición utilizó como mecanismo la primaria a los efectos de tener un solo candidato que es lo que nos pide Venezuela la unificación de la oposición venezolana para confrontar al candidato del régimen En nuestro caso, el candidato nuestro es Freddy Superlano un hombre comprometido con el país un hombre joven un hombre claro en sus ideas no solo claro en sus ideas sino que también es claro en su accionar político que es bien importante y es lo que reclama toda la gente en Venezuela Yo siempre he dicho que es muy difícil llegar a las primarias es el proceso más engorroso que tenemos porque por la parte del régimen van a tratar de torpedear este proceso inédito como lo dije antes pero bueno, ellos tienen su estrategia y nosotros tendremos la de nosotros y la tenemos clara y vamos a llegar hasta el final en la medida que podamos mantener esa unificación de la oposición que por cierto no es una postura consolidada se está construyendo y se seguirá construyendo la fortaleza de la oposición venezolana Hablemos, estamos en vivo Sí, claro Digo yo a través de MiraTV y a través de mi Instagram Jairo Cuba estamos totalmente en vivo ¿Cuál es el plan B? No, bueno, el plan B es es justamente ¿Consenso? Es posible que pueda haber un consenso es posible eso no lo determino yo obviamente pero nosotros vamos a trabajar hasta el final para lograr las primarias Ok, José Negorio fíjate una cosa ¿Tú crees que este proceso de primaria y que puede concluir con un consenso o con otras circunstancias la política es muy dinámica ¿Tú crees que al final termine fortaleciendo a la oposición venezolana? Claro, siempre y cuando todos los factores políticos estemos de acuerdo porque el problema no es llegar a la primaria por llegar porque acuérdate que aquí es posible que se presente el escenario Nicaragua y también es posible que se presente el escenario o el guión que hubo en Marinas y ahí pues los factores políticos tendremos que tomar decisión al respecto Mira, con relación ya que hablas del tema Barinas amigos, me ven así porque estoy grabando en Instagram no van a pensar que me volví loco y estoy aquí para aclararlo porque ahorita empieza a irte a mandar mensaje Así es En el caso de Barinas cuando se inhabilita a Superlano ¿Por qué se le inhabilitó? ¿Cuál fue la excusa? Bueno, tengo que recordar que primero Superlano le gana al hermano del difunto Chávez en un circuito electoral como diputado y luego le gana las elecciones de la gobernación de Barinas y lo ven como un potencial político que le redata el poder en ese estado y sin ninguna argumentación de carácter jurídico lo inhabilita lo inhabilita y después como lo dijiste tú anteriormente hubo una postulación de su esposo una ama de casa que nada tiene que ver con la política también la inhabilita viene un tercero también lo inhabilita hasta que vino el cuarto candidato que ahí le dimos una contundente derrota casi por 60 mil votos de diferencia en el estado de Barinas eso es bien importante porque es un escenario que dice también qué es lo que puede pasar en el país y es el miedo que le tienen a Superlano inclusive va en ascenso en la... De eso vamos a hablar en este momento pero fíjate esa inhabilitación cerró en la Contraloría ¿por qué lo inhabilitan? No, no esa inhabilitación está allí es que no hubo argumento de carácter jurídico para que lo inhabilitaran sin embargo ¿O sea lo inhabilitan por ganarle el hermano Chávez? Bueno quizás pudo haber sido por eso pero es que el régimen lo ve a él como un potencial político en Venezuela que obviamente le causa estrago en el ambiente nacional Ahora no sabes por cuánto tiempo es esta inhabilitación y se tiene mayor información Tú sabes que ellos el régimen se guarda todas las cartas bajo la manga y las sacan cuando tienen que sacarlas Bien hablemos de la campaña ¿Cómo ha... ¿Cómo surge la candidatura o la precandidatura presidencial de Superlano? Bueno en principio Pudo haber sido cualquier otro del partido Voluntad Popular una vez que ya Guaidó no está en este momento en Venezuela Claro eso es lo que quiero recordar primero pues ya sabemos toda la historia del diputado Juan Guaidó que fue lo que pasó el partido obviamente no podía quedarse sin ningún candidato presidencial y el dirigente político con conexión del pueblo y que sabemos que está muy comprometido con Venezuela bueno hubo una decisión nacional donde se bajó una consulta a la región y a los municipios y salió el nombre de Superlano porque es un candidato muy orgánico que se conecta fácilmente con la población venezolana ¿cómo ha estado? ¿cómo ha sido recibido en las giras que ha tenido? porque yo lo he dicho aquí lo dije hice un par de comentarios que Superlano tiene un antecedente muy importante incluso un lema que creo que puede cautivar a mucha gente porque además es un lema tú dijiste usaste la palabra orgánico este es un lema orgánico un lema testimonial que si se pudo hacer eso en Marina en Venezuela se puede hacer también pero para eso José Gregorio hay una palabra clave unidad y un hecho clave que también ocurrió en Marina ¿tú ves ese escenario para Venezuela? no, si es posible fíjate que Superlano a pesar de toda la inhabilitación y todo el proceso engorroso que pasó en Marina él se desprendió de cualquier prejuicio y se montó en el hombro la candidatura del actual gobernador él demostró desprendimiento en ese momento y aquí en Venezuela en este momento tan difícil que está viviendo la política venezolana estoy seguro que si él no sale airoso en la candidatura él va a ser el primero que va a salir a la calle a combatir al régimen para ocasionar y propiciar el cambio político las bases de lo que está ofreciendo el candidato Freddy Superlano ¿cuáles son? perdón las bases ¿qué está ofreciendo el candidato Superlano? ¿qué me quiere decir con bases? las bases ¿cuál es la base que los sustenta? bueno este primero está soportado en un plan político que viene desde Marina tenemos el partido detrás de él organizando todo ese tipo de actividad y que además tiene un plan político social y económico contundente para presentárselo al país hay profesionales muy calificados dirigiendo estos planes económicos sobre todo el plan económico que es importante y presentarlo al país para como propuesta de salir de esta crisis profunda que no tiene este régimen en estos últimos 23 años José Gregorio tú estás a cargo de la campaña en el estado Miranda ¿dónde tiene mayor fortaleza esa candidatura en esta región? ¿dónde sientes tú que hay una fortaleza cautiva? mira Rómulo de Tancur decía que te salió la deco sí, claro Rómulo de Tancur decía en su cuando fue presidente la primera vez que la raza parece que era la persona más popular en el momento pero la organización era bien importante y con la organización se gana como dije antes esto es una elección inédita y aquí se trata de la organicidad de cada candidato nosotros tenemos unas metas electorales por municipio y en la medida que nosotros cumplamos esa meta políticamente estemos en la calle trabajando en la calle contactando el voto directo creo que vamos a salir bien ahí donde se sustenta la parte de la campaña de nuestro candidato superlano donde nosotros estamos haciendo plan de activismo por ejemplo la visita de un millón de casas en el país o en el estado en este caso en el estado en el país pero no en el estado ¿cuál es la meta del estado? del estado 153 mil hogares contacto directo y eso lo llevamos palmo a palmo pues eso lo evaluamos toda la semana y pues mirando montamos el plan de la pirámide electoral que estoy seguro que eso funciona hablemos de los aliados quienes más están apoyando esta candidatura bueno tenemos una organización muy importante como es bandera roja fuerza liberal y en estos días yo lo comentaba la importancia de estos dos partidos políticos porque esos partidos aquí en el estado Miranda tienen pegada política en los municipios por ejemplo bandera roja tiene cuadros políticos importantes en la zona de Barlovento en la región del Tuy inclusive en la región de Alto Mirandino de los Altos Mirandinos fuerza liberal también tiene grandes representantes políticos en la parte en la región del Tuy Barlovento Guarena Guatire y bueno eso para nosotros es importante porque estamos llegando abajo a la base a la fibra de la gente otro caso que quería comentarte José Gregorio tiene que ver si tú consideras que esta participación en primarias es partidista o es más de liderazgo personal no es combinado obviamente si tú no le llegas a la gente es difícil vender el candidato acuérdate que nosotros los políticos somos como un producto entonces hay que venderlo y obviamente si tú tienes una maquinaria bien bien organizada clara de lo que está haciendo vamos a salir exitosos en este proceso quienes acompañan esta campaña además de los factores políticos y partidos quienes más se han sumado el partido porque fíjate al comienzo del programa yo decía José Gregorio que te tocaba a ti aclarar como es el tema de voluntad popular porque ustedes hablan de voluntad popular y hay otros que hablan también de voluntad popular entonces como es el tema y eso es importante que los aclares nosotros somos voluntad popular el originario lo que pasa que nos judicializaron nuestra tarjeta y obviamente tenemos la fortaleza de todos los municipios de todos los estados y somos el el partido dirigido por la dirección nacional encabezada por Leopoldo López ok amigos tengo que hacer una pausa al regreso seguiremos comentando y actualizando y también conversando con el concejal José Gregorio González una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos de vuelta mis queridos amigos en su programa frente a frente la referencia de cada mañana a través de mira tv canal 9 de inter tenemos activo el teléfono de nuestra mensajería de texto el 0424 232 3228 allí lo tienen ustedes en pantalla para mensajes de texto y whatsapp con el permiso José Gregorio tengo aquí algunos mensajes un programa de mucha participación buenos días Jairo ayer no pudimos felicitarlo pero aprovechamos el día de hoy para bendecirlo en Cristo que siga fortaleciendo su salud y le conceda muchas sabidurías y felicidades Jairo el tema de la luz en el encanto es gravísimo y nadie se ha dignado a estar pendiente de ello aquí me escriben desde el vigía el vigía tiene gravísimos problemas especialmente con la recolección de desechos sólidos si me llaman si me llaman en este momento estoy al aire yo no puedo atender y este teléfono lo he dicho en otras ocasiones es un teléfono estrictamente para el programa por aquí recibo un mensaje del municipalista Mario Dun felicitaciones Jairo por el día del periodista y nos envía un tweet donde de Jesús Chubo Torreal donde dice es posible derrotar al gobierno mediante el voto pero para eso hay que detener la autodestrucción de la oposición eso existe bueno hay uno que apuesta en la autodestrucción de la oposición pero aquí estamos claros que eso no va a suceder tenemos una estrategia muy fuerte para evitar ese tipo de acciones y de vida han habido encuentros José Gregorio entre los factores entre ustedes que están en este proceso de confrontación interna de elecciones internas con otros factores como una especie de pacto de no agresión a mi me llamó poderosamente la atención que Superlano al inscribirse habló del tema ese que no iba a mandar a la gente a oír salsa sino que iba iba de frente por eso te hago la pregunta si hay hay una una situación allí particular pero nosotros como oposición lo que tenemos que velar es por la unidad y que no sea una unidad de la boca para afuera sino de verdad por convicción que podamos nosotros darle muestra al país y que tengan confianza que esta oposición va a salir adelante para confrontar y derrotar definitivamente al régimen y generar el cambio político yo te hacía una pregunta en el segmento anterior de donde consideras tú que está más sólida la candidatura de Superlano en el estado Miranda tú tienes la responsabilidad si bueno mira nosotros de acuerdo a lo que hemos las visitas que hemos realizado con Superlano nos damos cuenta que es un hombre que llega abajo cuando lo ven de frente la gente se impresiona y se impacta bueno usted fue el que derrotó a los Chávez en Marina tú eres el hombre eso no ocurrió se enloquece la gente eso no ocurrió en las minas Baruta no ocurrió también en Yare en los diálogos de Yare que recorrimos el pueblo y en Higuerote también pasó lo mismo de acuerdo a los números que llevamos nosotros la región del Tui la región de Barlovento y en el municipio de Baruta donde yo inclusive soy concejal creo que vamos a salir muy bien en los altos mirandinos también le estamos tomando el pulso ¿cuándo viene el superlano a los altos mirandinos? bueno mira estamos programando actividades entiendo que esta actividad tuya hoy es una especie de prejilla es parte de eso porque estamos programando una visita en cada región por ejemplo el martes que viene vamos a estar en Cartanal en la región del Tui después la semana siguiente lo vamos a llevar al municipio Tortillo y luego lo traemos a los altos mirandinos entiendo que se ha activado todo un equipo ayer tuve la oportunidad de hablar con Simino y me estaba hablando de eso y entiendo que el equipo de Carrizal y de los Arias también por cierto aprovecho para enviarle un saludo a Tirso Flores oye apareció Bermudito chico José Gregorio Bermudito estaba perdido Bermudito donde estaba metido buenos días feliz día el periodista mi amigo José Gregorio Bermudito ya lo vamos a contactar que da muy buenas entrevistas y por aquí también recibimos un mensaje de la doctora Inmar Gómez Párraga buenos días Airo feliz día el periodista escribo desde José Manuel Álvarez estamos de frente con Freddy Superlano buen día amigo el candidato que usted trajo ayer no sé por qué no se inscribe en las primarias debe ser que está chorreado bueno se refería a Manuel Isidro en el caso de Manuel Isidro fíjense yo conozco muy bien a Manuel Isidro inequívocamente es un hombre de oposición pero Manuel Isidro siempre ha sido un hombre de un discurso fuerte muy 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 en sus convicciones y desde un primer momento él dijo que no iba a participar en este proceso de primaria pero usted no va a ver a Manuel Isidro dirigiéndose al Contralor General para averiguar en qué estatus está la situación de Superlano o de María Corina por eso es que digo que frente a estas cosas los hechos definen las circunstancias hablando José Gregorio de la legalidad de los partidos y el tema de la judicialización ¿en qué estatus está eso? bueno realmente lo que te puedo decir es mentira porque eso lo maneja el régimen es muy pero no ha habido instancias internacionales donde se haya podido denunciar esta situación porque no es solamente el caso de voluntad es el caso de bandera roja por ejemplo también esto está como el tema de las orquestas hay varias orquestas hay varias billos es un tema de verdad que se nos ha convertido en un desorden si eso es un tema que se ha llevado en todos los organismos internacionales de último se ha planteado en la mesa de México pero bueno vamos a ver que surge de allí y lo importante es consolidar la unidad y para eso tenemos algunas tarjetas habilitadas en ese proceso electoral donde pues los factores políticos nacionales tomarán la decisión en su momento oportuno las encuestas si miramos en este momento hacemos una mirada hacia las encuestas aparece María Corina Machado con un buen nivel de preferencia aparecía Benjamín Rauseo yo lo llamo Benjamín Rauseo no lo llamo el conde y bueno decidió no participar en primarias probablemente participe en la elección ahí está por cierto creo que su jefe de campaña una de las personas más cercanas a Emilio de Araterón y otros nombres el de Capriles el de Rosales ¿cómo está allí dentro de las mediciones que ustedes han hecho a Freddy Superlado? mira las encuestas aquí en cualquier parte del mundo son métodos científicos establecidos muchos se equivocan otros hacia aquí lo que vemos nosotros que hay que hay una guerra de encuestas un día todo el mundo hace encuestas todas las redes también se hacen encuestas pero hay algunas encuestas por ahí serias donde nuestro candidato está muy cerca está de cuarto es muy cerca de Capriles y bueno recuerde que tenemos un mes en la calle y es una candidatura que va en ascenso y eso es bien importante tú que eres periodista y conoces el tema sabe que eso va a repercutir en pocos tiempos de efectividad y esto también depende de la conexión que tengamos con el ciudadano venezolano y bueno estamos esperando también el debate en el debate se van a definir muchas cosas ahí se va a ver el debate va sí señor el debate va en la Universidad Católica en la Reveja exacto y del día uno Superlado asumió ese compromiso y yo creo que ahí nosotros vamos a salir bien airosos y ahí se va a definir muchas cosas ahí se va a ver lo denso el plan programático que tiene cada candidato y obviamente confiamos en el nuestro José Gregorio hay 14 candidatos inscritos entre ellos dos damas ¿no? sí ¿tú crees que todo el mundo llega hasta octubre? o hay acuerdos o estamos viendo algunos acuerdos lo que conocemos el tema político sabemos que en el camino se desinfla muchas candidaturas y se va descantando y vamos a ir llegando a acuerdos y eso obviamente todos los candidatos están en ese estudio como lo estamos haciendo nosotros en la actualidad y bueno esperemos que todo salga bien y que si estamos ahí cerca obviamente con la organicidad que tenemos no tengo duda que vamos a salir a ir bien yo no quiero perder la oportunidad de esta visita que estás haciendo a los altos mirandinos entiendo que ahora tienes una reunión privada con un grupo de dirigentes y unos empresarios que le están esperando para hablar el tema de campaña ahora bueno fíjense ustedes mis amigos que ahora las personas que apoyan a los políticos tienen que hacerlo escondido prácticamente pero si no los busca el señal es increíble la situación que se está presentando en el país no vamos a decir los empresarios no lo metamos el problema pero es difícil el manejo de la campaña pero yo quería aprovechar el momento de esta visita tuya aquí porque aparte de eso tú eres concejal y lo dije de uno de los municipios más importantes del país como es el municipio Varuta y además eres economista entonces yo quisiera empezar por lo último que nos dieras un perfil de cómo ves la economía en el país en este momento porque indudablemente que hay una recesión o no sé cómo se llama eso, falta de capacidad adquisitiva, pero eso se está sintiendo en el país. Sí, lo que tenemos que entender nosotros los venezolanos es que el suite de cada economía es la parte productiva y si tenemos ya ocho años consecutivos un descrecimiento económico es obvio que no se va a generar la reactivación económica porque si tú tienes producción vas a necesitar mucho empleo y ese empleo se va al consumo, ese consumo se va a la inversión y así empieza la bola de crecimiento económico en el país. En este momento Venezuela tiene prácticamente una economía de puertos que por cierto los beneficiados son los enchufados. Da mucha ansia y yo quisiera explorar bien qué es la economía de puertos. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso mucho más de su programa Frente a Frente. Ya venimos. De vuelta mis amigos en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día. Les recuerdo que este programa va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en las próximas horas. Va a estar disponible esta entrevista con el concejal de Baruta, economista y jefe de campaña de Freddy Superlano en el estado Miranda, José Gregorio González. Goyo, hoyito para sus amigos. Y también activa la mensajería de texto. Me han llegado algunos mensajes mis queridos amigos, pero yo no sé por qué, no es en el caso concreto de José Gregorio, sino que con otras personas y entonces empiezan a insultar. Bueno, no entiendo la necesidad, porque si el lenguaje, la lengua española nos permite muchas cosas para, en vez de estar insultando a la gente, yo no puedo caer en eso. Por cierto, aquí nos llega un mensaje, un reconocimiento para Martínez Natera, gran periodista y sobre todo un gran... Amigo, un gran... Extrañamos su fase de el ñemeo, sí, claro. Cada vez que pasaba algo así, que cada rato Martínez le decía, ¿será que hay ñemeo? Bueno, siempre he recordado Martínez Natera. Tengo otro mensaje para... Hey, Jairo, me parece interesante que el economista explique el tema económico para ver cómo salimos. No sé si la palabra se permite, empieza por M. Y termina por Borzón. La economía de puerto, ¿cómo es ese tema? Sí, la economía de puerto se plantea cuando un país no tiene capacidad de una producción activa en su país y no le queda otra cosa que importar. Todos sus bienes son importados. Cosa que es muy dañino para las economías, porque se genera empleo a otros países y no reactiva la economía en tu propio país. Que es el caso concreto de Venezuela. El caso de capacidad de Venezuela en Venezuela. La economía. Y la capacidad exportadora de Venezuela, José Gregorio, ¿en qué estatus está? Bueno, prácticamente está en cero porque, por ejemplo... Bueno, pero exportado petróleo, ¿no? Nuestra capacidad... Realmente, nosotros somos un país que tenemos muchas ventajas competitivas y comparativas al resto de los otros países en este planeta. Nosotros producimos petróleo, hierro, cortán, bueno, todos los minerales del mundo que están aquí en Venezuela. Estamos en los mitos del planeta. Y tenemos paralizada, por ejemplo, la industria de PDVSA, que todos sabemos lo que ha pasado allí. Entonces, si no tenemos una producción activa como estaba antes la apertura petrolera, que teníamos aproximadamente casi 5 millones de barriles diarios de petróleo, hoy, de acuerdo a los números y lo que ha determinado la OPEP, Venezuela está en solo casi 700 mil barriles diarios. Ahí te dice todo y te explica todo cuando Venezuela depende del petróleo, de los ingresos petroleros. Bueno, porque es una economía absolutamente monoproductiva. ¿Cuáles son las alternativas que plantea Superlano con la economía? Yo creo que ese es un tema que hay que atacar inmediatamente, porque eso conduce a lo social. Sí, claro. Mira, es que lo primero que tenemos que tener claro es que para tú poder reactivar la economía venezolana, para reactivar las industrias, tenemos que tener una inversión activa hacia las materias primas para que las empresas puedan desarrollar su capacidad instalada, su producto. Porque históricamente Venezuela ha tenido problemas con la materia prima. En un momento se importaba, en otro momento se importaba menos, solo se importaba lo necesario para la economía, para el consumo, y hoy pues estamos en cero prácticamente. Ocho años negativos en el crecimiento económico. Baruta, ¿cómo está Baruta? Bueno, Baruta ha sido un tema muy álgido durante todo este tiempo, pero bueno, nuestra función, en mi caso, es legislativo. ¿Tú eres el vicepresidente de la Cámara? La Cámara Municipal, presidente de la Comisión de Urbanismo. De Urbanismo. Que tampoco es un regalito, que es bien delicado. Y bueno, trabajando en función y legislando en función a los vecinos baruteños, que es, de alguna manera, junto a los vecinos, nosotros ejercemos una presión importante para solucionarles los problemas a los baruteños. Ordenanza, fíjate, aquí en Los Altos Mirandinos, sobre todo el municipio, los alias ahí, las ordenanzas ya no permiten más construcciones. En Baruta parece que es todo lo contrario, ¿no? Mira, nosotros, este, allá hay una ordenanza que es la que ha tenido el problema, que es la del eje norte. Ahí, obviamente, hubo violaciones urbanísticas. Nosotros estamos muy pendientes para que eso no siga funcionando de la manera tan irregular como ha venido ocurriendo. Y es obvio que Baruta no se escapa de la realidad venezolana. O sea, si seguimos haciendo construcciones sin planificación urbana, lo que vamos a generar es el caos en el municipio de Baruta. Otro tema, fíjate, por aquí siempre nos visita el presidente de la Cámara de Pequeños Comerciantes Industriales, Bernardo Calvo, y siempre, bueno, tiene el tema de la voracidad fiscal. Y siempre Bernardo dice que eso surgió en Chacao y en Baruta. ¿Qué alternativas tienen los municipios, José Gregorio? Tú eres economista, además, trabajabas en una empresa muy importante. Una empresa muy importante. Tuve la oportunidad de visitarte una vez allí. Una empresa muy importante. ¿Qué alternativas tienen las alcaldías para hacer su trabajo de la manera más eficiente, sin que repercuta en el aparato productivo, por los impuestos y en los mismos residentes y habitantes reformularse totalmente? Ayer, por cierto, vi que estaban aprobando un proyecto de consejos comunales en la Asamblea Nacional y que creo que detrás de eso viene una especie de lo que el gobierno está tratando de imponer también con el Estado comunal. Ahí te la dejo para que nos... Bueno, obviamente, nosotros estamos en contra de esa política porque eso es lo que hace atrasar el crecimiento de una población. Aquí no hay otra cosa que reactivar el sector privado. Es importante. ¿Pero con más impuestos? No. No, hay que crearles las condiciones fiscales para que el empresario pueda producir y pueda generar el empleo necesario y que en la medida que haya una producción activa, fuerte, el poder adquisitivo del salario va a ser importante, o sea, tiene más capacidad de compra. Porque, te digo, porque el tema de los impuestos es un tema gravísimo. A mí me han traído aquí testimonios. Estos son municipios más pequeños, obviamente, que barucas de gente que no puede sostener los negocios frente a las tasas impositivas. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando también? Porque le pareciera que muchas veces el trabajo de las alcaldías no alcanza, no llega a las comunidades también. Entonces, también hay que pensar en una renovación del ejercicio municipal. ¿Te has paseado por ahí? Sí, mira, si tú revisas todas las ordenanzas, cómo se pecha al comerciante, inclusive al derecho de frente de barutas, a pesar de ser un municipio tan importante y con zonas de clase media bien consolidadas en el municipio, las tasas impositivas no son tan altas como en otros municipios, honestamente. La idea es que tenemos que ver cómo crecer ese tributo, porque la oferta empresarial sustituye, obviamente, ese tema. No, te lo digo también porque, bueno, hay una premisa, tú eres economista, hay una premisa también de que si tú tienes capacidad adquisitiva, puedes pagar. Claro. Pero si tu bolsillo no está bien, tú no puedes pagar. Sí, claro, además que tenemos un problema de demanda, del consumo. La gente lo que tiene es para medio comer. Y hay mucho comercio, muchas empresas que han tenido que cerrar su Santa María porque no puede con la carga laboral y obviamente es la propia situación país que lo ha llevado a cerrar las puertas. Cambiando de giro nuevamente, ¿la candidatura de Freddy Superlano no es negociable? Bueno, hasta ahora no, no creo, porque nosotros vamos con todo y creo que es el candidato más idóneo que tenemos en este momento y para el país. Pero han habido conversaciones, José Gregorio, entre los candidatos. ¿Han tenido la oportunidad de conversar? Claro, todos los candidatos. Y recordemos que el arte de la política, la transición de la política es el diálogo y como políticos tenemos que conversar. Tenemos que hacer muchos escenarios y de acuerdo a los escenarios tenemos que tomar decisiones y la mejor decisión que se va a tomar es la que le beneficia al país. ¿Tú no crees, José Gregorio, que debió haberse hecho un solo acto de inscripción de candidatos y que todos se reunieran allí en un gran evento? Es una imagen que transmite unidad y además de eso, ¿tú no crees también que debe hacerse una especie de plan común para una propuesta al país? Claro, porque si el país te está pidiendo unidad, nosotros tenemos que generar esa sensación. Pero hay que tener claro, y lo dije anteriormente, la unificación de la unidad venezolana, de la oposición venezolana, no es tan fuerte como se ve, que va a ser el mecanismo de la primaria que va a fortalecer eso. Y aquí hay muchas personas, muchos candidatos o muchos políticos que creen en la unidad solo si va a circular en torno a él. Entonces, esos egos hay que evitarlos porque no se puede anteponer esos egos sobre los intereses nacionales. Finalmente, José Gregorio, porque ya estamos cerrando. Yo quisiera que dejaras un mensaje a la gente de aquí de Los Altos Mirandinos con respecto y que precise cuándo va a estar, ya hablaste que estás diseñando la agenda, pero cuándo estará por aquí Freddy Superlano, parece que lo tenemos también en el programa. Sí. Yo le pido a los mirandinos que tengan fe, tengan confianza, que la oposición venezolana va a hacer todo lo posible para generar el cambio político. Aquí no andamos con triquiñuelas, el país exige otra cosa, los políticos, nosotros los políticos estamos claros en la situación y en par de semanas estaremos con Freddy Superlano en Los Altos Mirandinos para llevar el mensaje al pueblo mirandino. Por cierto, Juan Guaidó. Bueno, no está en Venezuela. Pero está... Está activando internacionalmente, que es bien importante porque ese trabajo que no vemos aquí intencionalmente, hay que consolidarlo. Y bueno, en eso está Superlano. Bueno, eso es... Juan Guaidó. Que por cierto, es importante decir algo aquí, que mientras muchos satanizamos o satanizaron a Juan Guaidó en Venezuela, en el exterior, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senado, los grandes internacionales, se matan por hablar con él y preguntarle lo sucedido en Venezuela. Bien, muchas gracias José Gregorio, de verdad, por esta entrevista. Sé que, forzado, levantaste temprano para venir aquí a MiraTV. Aquí estamos a la orden totalmente. Estaremos pendientes de la visita de Freddy Superlano. Esta noche, mis amigos, en reposición a las 8 y en las próximas horas disponible en nuestro canal YouTube. Yo lo veo mañana en un nuevo Frente a Frente. Muchas gracias Jairo. ¡Gracias! ¡Gracias!